Muertos por volquetadas Es probable que la insensibilidad que ha traído la globalización de las costumbres se haya apoderado del país o quizás que como hemos tenido tantos muertos violentos nos cansamos de registrarlos Hace unas semanas, a finales de junio murieron de manera dramática 60 reclusos asesinados en la cárcel de Tuluá pero como eran presos y la cultura judio-cristiana que nos inculcaron les dio trato minimizante a todo aquel que sea prisionero a muy pocos conmovió esa miserable masacre disque ordenada desde otras cárceles y auspiciada por la torpeza venal del INPEC Esta semana, y casi como noticia perdida en las páginas de los diarios y repetida apenas con sordina por las redes se vio el dantesco espectáculo de una volqueta vaciando como si fuese un viaje de arena una montonera de cadáveres y dejándolos ahí a la vista de un país insensible de un gobernante inconmovible y de unos medios oligarquizados pero recordándonos ante los ojos del mundo que la guerra volvió a comenzar en Colombia aunque esta vez entre las fuerzas guerrilleras que no firmaron la paz y ya no es por el poder político o el interés de derrocar al gobierno bogotano sino por el dominio sobre el mercado de la coca y la producción de cocaína la imagen es mochornosa y debía aborrear a todo un país y repetirse viralmente en redes pero si para el grueso del público colombiano un preso es despreciable y si lo matan no hay por qué protestar un guerrillero ha terminado por ser tan poca cosa que la volquetada abrumadora de los muertos en combate con otra guerrilla poco o nada toca las fibras y más bien da la salida a olvidarse del verdadero problema en que hemos caído la guerra de la coca igual a como el imperio británico hizo resbalar la sabiduría china con la guerra del opio los gringos y los mexicanos que comercian e intermedian el producido de las 250.000 hectáreas sembradas de coca en Colombia nos precipitan en una guerra atroz que por lo menos debería darnos vergüenza y tocar el orgullo patrio nada es más rentable guardar silencio la guerra no dizque es nuestra el problema de la cocaína tampoco es de los gringos periqueros